Amigas y amigos, ahí aparecen los protagonistas aquí en el gigante de la avenida. Ciudad de Sunchales, Atlético, recibido por su público lo propio hacia el agente local. El árbitro, Mariano González, da la orden, mueve Atlético, tocó a Sarriés para Rodríguez, abre Hernández, cuida Sarriés para Longo, este para Diego Erros, la meten para afundir para que vaya Sarriés, ¡el pego de café! ¡Se salva, unión! Erros, Hernández la baja con el pecho, cuida para Diego Erros otra vez. Erros que abre la cancha para la ubicación de Claudio Sarriá. Sarriá que la mete en el área para el Pulita, Rodríguez, la baja de cabeza para que vaya Longo, bien remate y está, ¡gol! ¡Gol! ¡Atlético Tucumán! Pepe, 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 lo hizo Pedro Pablo Hernández. Atlético 1, Sunchales 0. Hay que un líder para Atlético Tucumán, ¡gol! ¡Cabezasol! ¡Gol de Cano! Centro preciso de Sebastián Longo, la cabeza y Hernández en el primero. Can Atlético 2 a 0, Sunchales. Ataca el equipo local, vuelta que trae Stracolur, si viene para Manuel García, va a medir, remate, ¡gol! ¡Gol! No le dé tiempo ni a respirar el festejo del segundo, descuenta el Conde García. Gana Atlético Tucumán 2 a 1. Frota que viene, ¡eh! Remate Chuka al corner, remataba a Denis Stracolurzi. Y ataca Atlético Tucumán, y si le hacen bien puede estar el tercero y viene Rodríguez. Y lo metes para Hernández, cuando viene Sarriá a las manos de Stucchi. Se levanta el público de Atlético Tucumán, sabe que está jugando un buen partido. Y va Sarriá, 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 ataca a Stucchi. Tapó Guillermo Stucchi. Ahorita es para Álvarez, Álvarez para Sebastián Longo. Se va, se va a lo que falta. Salta del hombre de Unión Sunchales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tarjeta roja para los dos. Lo cierto es que el árbitro hizo gesto como que el hombre tiró un cabezazo. Y eso viene un estético de Tucumán y va Sarriá. La plata viene para él. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. No fue gol, se salva Unión Sunchales. Fue a Lucas y Chuk. Ya terminada el partido, señoras y señores. Muy pronto se viene lo nuevo de Oscarcito Godoy. El artista tucumano en la nueva generación del folclore. Oscarcito Godoy. Muy pronto presenta lo nuevo. Esperalo, falta muy poco. Bueno, llegamos al final, Daniel. El programa especial, ¿le gustó compartir? Me hicieron trabajar, estoy recalado.